También es importante que usted conozca las condiciones climáticas que podemos esperar para este día. Juan Pablo Garrido nos informa al respecto. Gracias, buenos días. Información que podemos actualizar esta mañana de miércoles 13 de enero. En estos momentos me acompaña César George del área de pronósticos de Incibume, quien estará compartiendo con nosotros información relacionada a los efectos de este noveno frente frío que afecta a gran parte del territorio nacional, el cual ha generado descensos de temperatura considerables y lluvias dispersas en algunos sectores del país. Don César, buenos días. La información que maneja Incibume relacionado a este tema. Bueno, prácticamente como habíamos anunciado, tenemos efectos de un frente frío. Esto está favoreciendo a que se presenten algunos nublados parciales en el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe del país, donde es normal que se presenten algunas lluvias. Sin embargo, hemos tenido bajas de temperatura como es normal en el altiplano occidental, especialmente el departamento de Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y parte alta de Guubetenango, donde el día domingo se han presentado las temperaturas más bajas de este frente frío, temperaturas que oscilaron en el orden de los 0 a 2 grados y en la parte de Tecpan, que registramos una temperatura mínima de menos 3 grados. Don César, usted nos podría comentar, esta mañana se siente mucho frío, ¿podríamos catalogar este día como uno de los más fríos de esta temporada de fin de año y principio? Bueno, definitivamente aquí en la ciudad capital hoy hemos amanecido con temperaturas mínimas en el orden de 11 a 13 grados, muy importante tomar en cuenta de que la sensación térmica puede ser aproximadamente 2 grados más bajo de la información que nosotros estamos dando. También tomar en cuenta que hacia la parte de San José Pinula la temperatura pudo haber sido de 6 grados y cuando nos movilizamos hacia la parte de San Lucas la temperatura estuvo entre 4 y 6 grados para el amanecer del día de hoy. Don César, ya para finalizar este enlace informativo, se había pronosticado en su momento entre 12 y 14 frentes fríos, ya vamos por 9, don César. Sí, definitivamente, realmente pues ahorita los frentes fríos que estamos esperando son frentes fríos de características débiles y esto en cierta forma es lo que nos permitió pronosticar de que ya para febrero y marzo vamos a tener lluvias más constantes de lo que es la región sur al centro del país. O sea, al disminuir la presión atmosférica en Puerto Barrios asociado a menos incursión de frentes fríos, ya tenemos la posibilidad de lluvias del sur al centro del país. Gracias, don César, por la información que comparte con nosotros esta mañana. En este contexto podemos confirmar, según información de la Conred, se han atendido a 2.790 personas, las cuales han utilizado los nueve albergues en seis departamentos del territorio nacional. Con imágenes de Juan Carlos Calderón, yo regreso al set principal. Buenos días. Buenos días, Juan Pablo Garrido. Gracias por esta información. Ha llamado mucho la atención precisamente el cambio de clima, sobre todo en varios puntos del interior de la República, pero qué oportuno es saber y tener estos datos que nos permitan poder prepararnos ante las bajas temperaturas. Se genera información de última hora. Vamos ahora contigo, Vinicio Fuentes. Adelante.